Teníamos programado una audiencia de fundamentación de apelación restringida del caso Ultaje a símbolos nacionales, el cual se ha suspendido el día de hoy a solicitud primero del Ministerio Público porque tenía otras actividades adherentes a su cargo y segundo, los abogados del señor Romulo Calvo tenían otras actividades, otras audiencias y uno tenía una actividad familiar. Entonces, este acto se ha suspendido para el 11 de diciembre a las 12 del mediodía, donde esperemos ya el Tribunal de Asada escuche los alegatos tanto de la parte recurrente como de mi parte en defensa de los legisladores del MAS y esperemos en definitiva confirmen la sentencia inicial y de una vez ya por todas esperemos ya un cumplimiento de la sentencia.